Estuvimos esta mañana, estuvimos allí un desayuno, conversamos, estaba el presidente y estaba la canciller, estábamos también nosotros y tuvimos una conversación de todos los temas que atañen tanto a Colombia como a Venezuela, como es el tema de la paz, como es el tema de la economía y como es el tema de la transparencia, del compromiso que hubo en UNASUR con los venezolanos, no es con Capriles, con los venezolanos, de que se haga la auditoría. Por allí me preguntaba alguien ahorita, yo aprovecho que en Venezuela estaban los del gobierno allá, que el pueblo los llama los enchufados, que estaban allá diciendo cualquier cantidad de cosas. Mire, a mí no me, eso son picadas de mosquitos, lo que digan allá me tiene absolutamente sin cuidado lo que diga el gobierno ilegítimo, no me genera ninguna preocupación, la agenda mía es transparente, tan transparente es que aquí hay un grupito de personas que mandaron afuera de la embajada de Venezuela, que sabían a la hora exacta que yo iba a estar hoy aquí. Así que bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe a dónde me muevo, con quién me reúno. La embajada venezolana aquí, siempre que yo llego, activa a alguien que me sigue a donde yo voy. Así que bueno, mire, no hay que darle importancia a lo que no tiene importancia. Ocurrido.